Hice una especialización, bueno, una doble titulación realmente, como fue unido. Por un lado, con Donini Puerto Rico, obtuve el máster en Dirección Estratégica, con especialidad en gerencia y por un módulo optativo de Organizaciones de la Salud. Y en UNE Atlántico, lo que es el máster en Dirección Estratégica, especializado en Organizaciones de la Salud. Básicamente, Salud Pública. Bueno, estaba buscando varias opciones para hacer un nuevo grado y realmente comparé mis posibilidades en cuanto a tiempo, en cuanto al currículum que se ofrecía y demás. Para ser muy honesta, estaba decidiendo entre dos opciones, una presencial y esta virtual. Comparé currículums y me pareció que el currículum que ofrecía, por lo menos, UNIVER para este máster en doble titulación, era más completo que el que me ofrecía otra entidad. Este, para el mismo máster, ¿verdad? Este hacía una buena complementación entre lo que es la dirección o la gerencia y la salud pública, ¿verdad? Como tal. Mientras que el otro, a pesar de que se llamaba como gerencia en la salud pública, no era tal. Era más salud pública y un par de cursos de administración. Así que me pareció que esta era la oferta académica más sólida que podía obtener en el momento en que estaba buscando. Además de que el hecho de que sea virtual me ayudaba muchísimo. Yo trabajo tiempo y medio, tiempo completo, no medio tiempo. Así que mi tiempo está realmente reducido y necesitaba una opción que me permitiera aprovechar vacaciones, fines de semana, las noches. Es decir, todo ese tiempito que a uno a veces le queda y no invierte bien. Así que eso me motivó a elegir una opción virtual. Varias cosas. Creo que me obligó a aprender a estudiar de forma remota o de forma virtual. Eso fue muy importante. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y te obliga en varios sentidos. Trabajar tiempo y medio ya te obliga a tener un orden específico en cuanto a tu organización semanal, pero esto te hace más estricto al respecto. Entonces me gustó mucho la disciplina que esto puede generar. Y también me gustó la atención a través del PANAL, que es nuestro campus virtual, nuestro acceso al campus virtual. Los docentes, la verdad, muy amables, han empezado a responder siempre en tus correos, tus dudas, si tenías alguna audiencia sobre un examen o un trabajo específico. Y por otro lado, me gustó la oportunidad de tener en la sección del café la oportunidad de conversar con personas de otros países en Latinoamérica que estuvieran cursando fuera el mismo máster o uno similar. Esto te permite conocer otra perspectiva, otra visión totalmente del mundo, de estudio y de la propia maestría. Bueno, varias. Yo tengo dos trabajos, como había dicho al principio. Uno de mis trabajos es como docente en la Universidad de Costa Rica y en ese sentido, esta titulación me permite crecer mucho en mi carrera profesional. Es un título reconocido por el CONAR y actualmente me encuentro en proceso de reconocimiento en la propia universidad. Entonces, me ayuda muchísimo en el área del crecimiento académico. No solo en conocimientos, sino en tanto podamos ir agregando a la experiencia pues algunas certificaciones que te califiquen para poder trabajar de ciertas maneras. Esto por un lado. Bueno, y al mismo tiempo, por supuesto, enriquece el currículo que imparto. A pesar de que es en el área de educación, la educación impacta totalmente la salud. Así que, pues, lo considero totalmente relacionado. Por el otro lado, trabajo en una ONG que su objetivo central es directamente en salud pública. Es en modelos de educación alternativa para la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de conductas de riesgo. A partir de ciertos estudios se ha determinado que hay ciertas conductas de riesgo que impactan directamente el 75% de los causales de enfermedad y muerte en adolescentes entre los 10 y 24 años. Así que, tener una especialización en la salud pública y más en la gerencia de la salud pública como la es esta, me permite totalmente hacer una amalgama con el trabajo que desarrollo día a día. Los contenidos de los cursos me han permitido crecer muchísimo y aplicarlo directamente a mi trabajo. Y el trabajo en general de graduación lo hice justamente enfocado en las actividades o tareas diarias que tengo en esta ONG, de forma tal que considero que la formación del máster viene a ser un 100%, por decir poco, útil en lo que hago, en mi trabajo diario. Considero que ha sido de mucho provecho y realmente lo que me motiva es seguir estudiando. Ahorita estoy pensando más bien en un doctorado y qué puedo hacer al respecto, cómo puedo amarrar toda mi formación a través de un buen doctorado. Bueno, igual que la compañera que pasó anteriormente, estoy muy agradecida con Iber, no conocía, tenés razón, la señora directora, en tanto que es un poco difícil conocer todas las buenas opciones que uno tiene. Y cuando me di cuenta de la posibilidad de hacer educación virtual, me pareció una oportunidad excelente. Dado que por cuestiones laborales normalmente se tiene poco tiempo para asistir a clases de forma presencial, que implica traslado y otro montón de cosas. Y FUNIVER nos trae una propuesta muy novedosa y oportunidades de formarnos hasta con una doble titulación, lo cual es muy valioso en mi parecer. Sin duda solicité información y bueno, hace un poquito más de dos años empezamos con toda esta aventura de la educación virtual. Se logra muy bien, es muy bonito, se tiene a través del PANAL todas las asesorías que uno necesite y también acá en la sede, las muchachas son muy amables, nos ayudan con muchísima información que podamos necesitar. Yo estoy sumamente feliz de esta información, que de hecho el máster complementa perfectamente mi formación anterior que es en psicología y en educación también. Entonces me permite amarrar muchas cosas, aprender muchas cosas y soñar con un doctorado en el futuro. ¡Gracias!